Porque los Estados Unidos necesitan a la nación de Israel en el Medio Oriente, porque en el Medio Oriente Israel es la única democracia que hay, es la única que mantiene las tradiciones occidentales, la cultura occidental, que no tienen el Islam como religión y por eso son el objeto del odio de parte de las naciones árabes vecinas. Y además teniendo Estados Unidos a Israel en el Medio Oriente, de alguna forma están protegiendo y garantizando el petróleo. El día que Estados Unidos caiga, que ya no tarda en suceder, Israel, como dice la Biblia, se van a quedar completamente solos. Hemos estado viendo de qué manera ante los ojos del mundo, ¿verdad? Se encuentra actualmente, otra vez, en los encabezados del periódico, en los medios de comunicación, el área geográfica del Medio Oriente. Tal como la Biblia lo profetizó a través de los profetas hebreos hace miles de años. Ahora bien, los palestinos no son palestinos. El nombre palestino no existe en la Biblia. Ellos adjudicaron este nombre cuando los judíos regresan en el 48 para declarar a Israel un Estado libre, soberano e independiente. Estos árabes que estaban ahí en la tierra, ¿verdad? Palestina, acordémonos que fue el nombre que un emperador romano le dio a la tierra de Israel para cambiar el nombre de Israel. Entonces, Palestina no es un nombre tampoco que está en la Biblia. El nombre es Israel. Entonces, durante muchos, casi todo, diez siglos se comenzó en Palestina, 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 desde Roma. Pero es la tierra de Israel. Entonces, este grupo de árabes comenzaron a ser desalojados o como no les gustó la presencia del regreso de los judíos en el 48, comenzaron a llamarse palestinos porque están ocupando la franja de Gaza. Es una franja que dura como, que tiene de largo como 50 kilómetros, como 10 kilómetros de ancho. Y está junto al mar Mediterráneo y del lado este tiene Israel. Entonces, este grupo de árabes comenzaron a llamarse palestinos desde 1900 aproximadamente 48. Y en el 62, cuando se forma la Organización para la Liberación de Palestina, por Yasser Arafat, se adjudicaron oficialmente en nombre de palestinos. Pero son árabes. O sea, no existe un grupo, existe Edom, Moab, Moab, que son la tierra de Jordania, los cananeos, filisteos, amorreos, etcétera, etcétera. Pero no encontramos la palabra palestina. La palabra filistea sí, porque lo que es la franja de Gaza es la filistea geográfica donde habitó Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat? Era de Gaza. Y los hermanos de Goliat y los gigantes tenían esa zona de la franja de Gaza durante tiempos bíblicos. La sola existencia del Estado de Israel ha sido una fuente constante de irritación para los árabes alrededor. Los árabes han sufrido una serie de derrotas que ya hemos mencionado, 1948, 56, 67, 73. Y finalmente se dieron por vencidos y fundaron grupos terroristas, que es mucho más difícil de pelear que contra una nación. Ahorita los judíos al entrar a Gaza, pues los jamás usan el uniforme cuando hacen sus desfiles. Pero cuando están en Gaza se visten de civiles para confundirse con civiles. Y cuando matan a estos asesinos les llaman víctimas y civiles. Y la mayor parte son de Gaza disfrazados de civiles. Qué difícil es pelear con un ejército que no trae un uniforme, porque no sabes quién es quién. Y es el dilema que se enfrentan también actualmente los judíos. Después, los árabes inventaron la intifada, más bien el grupo terrorista de Hamás. La palabra intifada significa guerra santa. O sea, ellos le llamaban santa porque creían que Alá les había mandado en el Corán rescatar a Israel. Era de ellos y han declarado el exterminio de la raza judía. Y a través de los diferentes medios de comunicación, los árabes esperan demostrar al mundo que los judíos realmente son los opresores. Y hasta este momento, desde 1948 hasta nuestros días, los judíos nunca han iniciado una guerra. Nunca ellos han sido los agresores. Siempre desde el 48, lo único que han hecho es, y tienen todo el derecho internacional para ello, defenderse. Esto es muy importante, porque mientras continúan sonando actualmente los tambores de guerra en esta área conflictiva, los Estados Unidos es la única nación que ha tratado desde 1948 porque Estados Unidos ganó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y obtuvo la supremacía política, económica y militar del mundo desde hace casi 75 años, han tratado de intervenir para que haya paz en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos necesitan a la nación de Israel en el Medio Oriente, porque en el Medio Oriente Israel es la única democracia que hay, es la única que mantiene las tradiciones occidentales, la cultura occidental, que no tienen el Islam como religión, y por eso son el objeto del odio de parte de las naciones árabes vecinas. Y además, teniendo Estados Unidos a Israel en el Medio Oriente, de alguna forma están protegiendo y garantizando el petróleo. El día que Estados Unidos caiga, que ya no tarda en suceder, Israel, como dice la Biblia, se van a quedar completamente solos. Y entonces va a venir la guerra de Ezequiel 38, las otras naciones árabes, y se va a convertir el mundo verdaderamente en un caos. Ahora veamos nosotros que esta es la razón de lo que se llama el antisemitismo, que es la oposición o el prejuicio e intolerancia hacia el pueblo judío. Sin embargo, ya también lo vimos, la palabra semita abarca a más grupos étnicos que solamente los judíos. Los judíos son una rama de los semitas, porque cuando hablamos de semitas hablamos de asirios, madianitas, caldeos, moabitas, edomitas, amonitas y los mismos árabes. Desgraciadamente, el semitismo debería ser definido como una oposición a todos los semitas, pero no es así, solamente es a los judíos, cuando la misma etimología de la palabra demuestra que no es correcto su uso. Sin embargo, no es la realidad. Han sido los judíos el blanco continuo para el antisemitismo. Hitler nadie puede explicarse, ningún geólogo, antropólogo, sociólogo, psicólogo, han podido entender por qué Hitler, teniendo guerra contra Rusia, contra Stalin, contra Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, por qué de repente en medio de la guerra Hitler se vuelve contra un pueblo que no tenía nación, no tenía armas, no tenía comida, no tenía absolutamente nada, era un pueblo étnico que se llamaban los judíos. ¿De dónde sacó Hitler que este grupo pequeño que había en Europa eran enemigos más importantes que Rusia, que Inglaterra y que Estados Unidos? ¿De dónde sacó esa idea? ¿Qué fue el odio que produjo dentro de Hitler volverse a este grupo étnico al grado que se volvió loco y dio lo que se llama la solución final y le mandó a Himmler, al SS, a los grupos de exterminio que él formó, que hicieran campos completamente llenos de Auschwitz para poder exterminar, donde agarraban trenes y levántense a todos los judíos de todo lo que encuentren en Alemania, métanlos a los trenes y llévenlos a los campos de concentración. Y los judíos creían que pues iban a estar ahí prisioneros y que no entendían tampoco por qué los llevaban a esos campos. Ahí al llegar a los campos, la mayor parte de ellos se murieron de hambre cuando entraron los aliados a Berlín, tanto los de Rusia del lado del este, del norte de Inglaterra y del oeste de Estados Unidos, llegaron a Berlín, Hitler se suicida con Eva Ben Brown, su esposa, se matan los dos en su búnker y encuentran a millones de judíos, pero así en los puros huesos. Hay cantidad de fotos de esto, cuando vayas a Israel, ve al Museo del Holocausto, lo puedes encontrar y van a encontrar ustedes también a los millones de judíos que los metían a los hornos, los desnudaban, les decían, se van a bañar y metían ahí a mujeres, niños grandes y ya encerrados, le abrían el gas y morían asfixiados. Los sacaban y los enterraban como si fueran animales en pozos, tremendos cementerios que hicieron por todo Alemania. Cuando llegan los aliados, descubren todos estos horrores y el casi 85 por ciento o el 90 por ciento de los alemanes, estoy hablando de 85 millones de alemanes, cultos, médicos, ingenieros, abogados, dentistas, licenciados. O sea, no estamos hablando de indígenas, estamos hablando de personas educadas. El 85 millones de alemanes fueron engañados y no detectaron realmente el veneno y el odio de Hitler por este grupo de judíos. Entonces, los escritores, tú lees libros de la historia del holocausto, vas a Israel, al museo del holocausto y ves toda la historia, cómo los mataron, etcétera, etcétera y han llegado inclusive los palestinos a negar que fue realidad. O sea, eso es absolutamente absurdo, ¿verdad? Y ridículo, ya es una locura. No, ni siquiera existió el holocausto. Bueno, ve a ver las fotos y ve a ver todas las personas y los viejitos que tienen grabado el número tatuado que les grababan los nazis para distinguirlos que no fueran más que judíos. Entonces, ¿qué fue lo que puso este odio en Hitler? ¿Por qué se olvida de todos los enemigos y se concentra en un grupo que se llaman los judíos? La Biblia es el único libro que explica el odio de Hitler en contra de este grupo, esta raza judía que es un grupo que él odiaba porque el mismo Satanás poseyó a Hitler. Él se levantaba a los dos, tres de la mañana a Hitler gritando y le decía a Eva Braun, su esposa, me están persiguiendo empapado en sudor. Las mismas características que tuvo Sigmund Freud, Sigmund Freud se levantaba a los dos de la mañana empapado en sudor gritándole a su esposa en las mismas apariciones que tuvo Hitler también. Qué interesante está esto. Ya cuando unimos las piezas del rompecabezas comenzamos a entender lo que había detrás de muchos hombres que se lanzaron como disques salvadores de la humanidad. Entonces, este odio, ¿verdad?, es producido por Satanás. ¿Por qué quería destruir Hitler a los judíos? Porque Satanás, Apocalipsis capítulo 2. Vayamos a Apocalipsis 12. Vean ustedes qué cosa más maravillosa es la Biblia. Dicen Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo, aunque no conoce específicamente ni el día del rapto, ni el día de la venida del Señor, sabe y calcula por la cronología que Dios dejó en la Biblia, los tiempos, pero no el tiempo kairos, el tiempo exacto. Entonces, el diablo sabía que si los judíos regresaban a su tierra, comenzaría a contar la cuenta regresiva Dios de las profecías finales. Entonces, el diablo tenía que impedir, de alguna forma previó que iban a regresar a su tierra, porque desde que Teodoro Herzl en el siglo XIX fue un judío, comenzó a pensar en el sionismo, que es la idea de los judíos de recuperar la tierra, el diablo se dio cuenta que ya estaba moviéndose, se hace la declaración Balfour, 1917, los ingleses están de acuerdo en que regresen a su tierra y Hitler surge como primer ministro de Alemania, el diablo tenía que destruir a los judíos. ¿Y quién fue su instrumento? Adolfo Hitler. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos en la conferencia anterior, cuando los judíos regresan, comienza la cuenta regresiva de las profecías finales de la historia humana. Si los judíos no hubieran regresado, ¿quién va a reconstruir el tercer templo que menciona la Biblia según de Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis capítulo 11, etcétera, etcétera? Si el pueblo de Dios no hubiera regresado a Israel, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? ¿A los tlaxcaltecas? ¿A los Aucas? ¿A los aztecas? ¿A quién iba a perseguir el anticristo? Si el pueblo judío no hubiera regresado, no se hubieran cumplido las profecías del Apocalipsis que menciona al pueblo judío y a 12.000 de cada tribu, Apocalipsis 7, que van a ser los últimos evangelistas del mundo, la iglesia va a fracasar en evangelizar el mundo, la iglesia es sacada del mundo, Dios regresa otra vez con los judíos y van a ser 144.000 evangelistas judíos los que van a terminar la profecía, será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. La iglesia va a fracasar en evangelizar al mundo por la apostasía en que la iglesia se encuentra actualmente. Entonces, todo esto no se hubiera cumplido si los judíos no hubieran regresado y no tuvieran patria, serían exiliados repartidos por todo el mundo. Entonces, Hitler fue poseído por un principado satánico con la única idea mata a este grupo de personas y la gente no lo explica ni psicológica ni psiquiátricamente ni antropológicamente por qué Hitler tenía ese odio con este grupo étnico llamados los judíos. Ahora ustedes lo entienden porque era importantísimo para el diablo impedir que formaran una nación, que se independizaran porque entonces comenzaría su cuenta regresiva a contar y dice Apocalipsis sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora veamos claramente en Apocalipsis 12 que es todo el capítulo que se dedica principalmente a Israel que Juan dice versículo 1 ve una señal en el cielo apareció en el cielo una gran señal ¿qué es una señal? es un objeto pintado con letras que te apuntan y vas en la carretera y ves una señal que dice curva ¿qué es esa señal? te está mostrando que hay una vuelta y que reduzca la velocidad vas por otro lado y dice Houston una señal que te dice ¿cuál es el camino a Houston? ¿qué es una señal? es algo que apunta hacia adelante en conclusión correcto pueden señales informativas señales restrictivas baja la velocidad señales hay un hotel hay una gasolinera una señal es algo que apunta hacia adelante entonces Juan ve una señal algo que va a apuntar hacia adelante así nos podemos guiar para interpretar la Biblia ¿qué es esta señal que apareció? una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre cabeza una corona de dos estrellas y estando en cinta o sea una mujer embarazada clamaba en dolores de parto en la angustia del alumbramiento es triste que los católicos digan que es María así la han interpretado ellos pero veamos rápidamente ahorita regresamos Apocalipsis Génesis 37 y veamos que esta mujer no representa a María representa a la nación de Israel Génesis 37 versículo 9 soñó otro sueño está hablando de José soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo he aquí que he soñado otro sueño he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí se dan cuenta hermanos que la Biblia no se interpreta no es interpretación privada nadie puede venir a la Biblia y pues me imagino que es esto y pues yo creo que es esto o sea si cada quien tomara una perspectiva diferente o una opinión pues cuantas habría verdad por eso hay tantas sectas pero la Biblia se interpreta a sí misma y si tú vienes Apocalipsis y quieres saber que son las estrellas los cuernos los candeleros los menorás tenemos que encontrar dentro de la misma Biblia su interpretación entonces aquí José está soñando y dice el versículo 10 y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo ¿qué sueño es este que sueñas? ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? viene Jacob y le interpreta a José el sueño Israel representa a Jacob y las doce tribus de Israel y lo vamos a ver regresamos a Apocalipsis y lo vamos a comprobar aquí adelante entonces Juan ve una señal en el cielo de Israel a punto de dar a luz y apareció otra señal un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró en frente de la mujer acordémonos que está embarazada que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera recuerdan ustedes que cuando los reyes del oriente llegaron con Herodes Mateo capítulo 2 Lucas le preguntaron donde está el que van a ser y Herodes se entera de que hay una profecía de que iban a ser el Mesías y entonces Herodes al enterarse de esto que es lo que representa esta visión manda matar a todos los niños menores de dos años en Israel ¿se acuerdan? ¿por qué? porque el diablo le puso ya viene el Mesías van a ser maten a todos los niños menores de dos años y se le aparece un ángel a José y a María y les dice huyan hacia Egipto y se van en un burrito José y María embarazada y huyen bueno nacen en Belén Jesucristo y huyen después del nacimiento porque había órdenes del rey Herodes de matar a todos los niños menores de edad ese es el dragón que estaba esperando que naciera Jesús para matarlo cuando iba a nacer Moisés el diablo sabía claramente que vendría un libertador del pueblo de Israel y que hace el faraón a las parteras de Egipto éxodo capítulo 1 maten a todos los niños menores de edad vean los intentos satánicos en la Biblia contra el pueblo judío impidiendo que naciera el Mesías el odio contra el pueblo judío y lo mantiene Satanás todavía y entonces que hace la mamá de Moisés verdad lo meten en una en una canastita y lo arrojan al río Nilo lleno de cocodrilos el río Nilo confiando en que Dios iba a hacer algo y viene el río en la corriente el río Nilo y en el momento que pasa cuantas coincidencias verdad el momento que pasa la canastita con Moisés la palabra Moisés Moisés significa sacado de las aguas en el momento en que pasa enfrente del jardín donde estaba la hija del faraón bañándose o perfumándose la ve y agarran la canastilla y la traen a la casa del que ordenó matar a los niños y en la casa o en el palacio del que dio la orden de matar a los niños ahí mismo es educado y es criado el salvador de Israel Moisés increíble todo lo que hace Dios lo que el mundo busca para el mal Dios lo convierte muchas veces para el bien pero así es toda la historia verdad que vemos en la biblia el faraón luego Amán en la vida de Esther la reina en Persia Herodes pero vemos una persecución continua sangrienta con un odio impresionante hacia la raza judía ahora lo entendemos porque porque a través de ellos vinieron las leyes morales las leyes higiénicas las leyes civiles los mandamientos el mesías y la biblia entonces lógico que detrás de todo esto haya un odio si es que existe Satanás para impedir que todas estas cosas podamos ser las podamos disfrutar como Dios quiere que nosotros lo hagamos entonces vemos aquí en el versículo 3 de Apocalipsis 12 que el dragón escarlata así se le llama al diablo tenía siete cabezas y diez cuernos de los cuales ahorita no hay tiempo de interpretar eso y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo aquí está hablando de la rebelión de Satanás que no es Satanás la palabra Satanás es un título la palabra diablo es un título su nombre es Lucifer Lucifer la palabra Satan en el hebreo significa enemigo nada más y diablo significa acusador el que acusa a los hermanos pero la entidad espiritual es Lucifer que se llama el portador de la luz y Satanás o Lucifer nunca fue un ángel él no es un ángel caído él era querubín los querubines Dios crea a los ángeles la palabra malak en el hebreo ángel significa enviado o mensajero nada más los ángeles son los mensajeros a quienes Dios manda a este planeta desde el tercer cielo a traer mensajes a los hombres como Gabriel se le aparece a Daniel Gabriel fue el que se le apareció a la Virgen María etcétera y los querubines es otro rango angelical que están arriba de los ángeles jefes de los ángeles que están en el trono de Dios y arriba del trono de Dios hay otro tipo de criaturas que se llaman serafines que significan los que arden y los que dicen santo 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 es el nombre del Señor Isaías capítulo 6 del 1 al 5 todos los serafines no se mueven de allí los querubines que era Satanás él protegía él protegía el trono de Dios querubín protector está en Ezequiel 28 toda la creación de Lucifer y pregunta ¿por qué se le llama querubín protector si el pecado no había entrado? ¿por qué Adán en el huerto del Edén le dice Dios labra y cuida esa palabra en el hebreo es protege el huerto del Edén ¿protegerlo de quién? los leones no mordían no había veneno ahorita lo explico que interesante ¿verdad? ¿nunca se han hecho esas preguntas? ¿por qué nunca me las hacen? ya cuando comenzamos a rascar la Biblia hay 1500 preguntas un cristiano que no tenga preguntas no lee la Biblia en primer lugar cuando Dios crea a los ángeles allá en el cielo a los querubines creó Dios a todas las criaturas con el potencial que pudieran revelarse cuando Dios creó el universo Dios tenía tres opciones uno no crear nada nada así podía existir el Padre el Hijo el Espíritu Santo por los siglos de los siglos porque Dios no necesita nada ni nadie número número dos crear criaturas que nunca se revelara que nunca tuvieran la opción de volverse en contra de él y número tres Dios consideró en su sabiduría crear criaturas tanto ángeles como seres humanos que tuvieran la opción de escoger revelarse voluntariamente contra él vamos por orden número uno filosóficamente no se puede comparar la nada con lo algo que fue el clamor de Job en el capítulo uno y dos de Job ¿se acuerdan? Job estaba tan alto dijo Señor ¿por qué no morí al nacer? ¿para qué nací? hubiera mejor sido un aborto dijo Job ¿he nacido para sufrir? ¿para eso me trajiste al mundo? él quería comparar que hubiera sido mejor no existir a existir más adelante se lo explica a Dios entonces está descalificada la primera opción porque no puedes compararte nunca que la nada es mejor que lo algo número dos si Dios hubiera creado un universo con criaturas que nunca hubieran tenido la opción de pecar hubiéramos sido robots no se hubiera dado Dios cuerda amame 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 ponernos un chip ¿verdad? en la que siempre estuviéramos dirigiendo nuestra ascensión hacia él y en tercer lugar Dios optó por crear criaturas que tuvieran la libertad de escoger entre el bien y entre el mal voluntariamente y finalmente juzgar a las personas que le rechazaron con las evidencias que él dejaba para que pueda haber un universo de criaturas que le amaran voluntariamente ahora fíjense ustedes en lo siguiente esto lo podemos aplicar políticamente si en un país solamente hay un candidato como está pasando en todos lados porque es una circo que hay otros candidatos ya sabemos quién va a ganar ya están apartados los que van a ganar entonces realmente en un país donde no hay una democracia limpia no es democracia porque la palabra demócratos en el griego significa el gobierno del pueblo el pueblo escoge a sus gobernantes sin opresión ni presión de ninguna circunstancia entonces cuando no hay dos candidatos ¿hay libertad? no hay libertad porque solamente uno va a salir ya está designado ese entonces tiene que haber dos caminos siempre el bien o el mal además si yo no conozco el mal ¿cómo conozco el bien? si Cristo no hubiera muerto en la cruz ¿cómo hubiéramos conocido su amor? ¿cómo hubiéramos estado convencidos de que Dios nos ama? pero cuando yo conozco el mal y nazco en el mal y nazco en el pecado y veo lo que el pecado ha hecho en mi vida y veo el amor de Dios en la cruz puedo apreciar realmente que Dios me ama reconozco mi condición y corro a la cruz porque encuentro la paz y la la armonía y el perdón y la misericordia que mi alma necesita porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios en donde mostró Dios su amor nos mandó palomitas del cielo no, nunca mis siguientes se van a enfermar nunca haber guerras nunca haber nada no, Dios mostró su amor en una cruz como decía Billy Graham el gran evangelista el siglo pasado cada vez que tengo un problema yo tuve el privilegio de estar con él dos días en Acapulco en México me escogieron a mí para ser su intérprete cuando fue a México fue un privilegio que Dios me dio en 1983 85 del siglo pasado y nos dijo Billy Graham a él a mi hermano que estaba conmigo que es menor que yo y a mí me dijo cada vez Armando que yo veo hacia el pasado y dudo de Dios y tengo problemas porque siempre todos tenemos dudas de Dios si será o no será si es esto o aquello lo único que hago es siempre voltear y ver la cruz me quedó grabado como no se imaginan en mi alma ya no me pongo a pensar en ninguna otra cosa solamente sé que Dios me ama ahí está la cruz y aunque no lo entiendas y pasen cosas que parezcan contradictorias en tu vida ve la cruz Dios te ama de tal manera que dio a su hijo en nuestro lugar esto es entonces lo que la Biblia revela de la rebelión y dice versículo 5 y ella dio a luz un hijo varón sabemos que es Jesús que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado por Dios y para su trono aquí nada más en el versículo 5 hay dos mil años de diferencia porque cuando nos dio Jesús no gobernó con vara de hierro lo hará cuando baje del trono de Dios ascendió al cielo y va a regresar a gobernar con vara de hierro en el reino mesiánico o en el reino milenial y la mujer ya sabemos que Israel se acuerdan ahora entendemos la mujer o sea Israel huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por dos mil sesenta días o sea tres años y medio se acuerdan de Mateo 24 15 ya tenemos otra pista de rompecabezas Jesús les dice a los judíos Mateo 24 es específicamente a los judíos en Mateo 24 no es el rapto porque el rapto no estaba en el antiguo testamento recordamos el rapto fue un misterio revelado en el nuevo testamento entonces no encontramos en los evangelios es el rapto no encontramos en el antiguo testamento el rapto encontramos tipos como Elías que fue sacado al cielo y Enoch capítulo 5 de Génesis y que fueron no gustaron la muerte fueron llevados por Dios de una forma sobrenatural y Elías fue llevado y Enoch fue traspasado al cielo para no ver muerte son tipos del rapto pero la doctrina específica que iba a haber una generación como Enoch y como Elías no existía en el antiguo testamento entonces que dice Mateo 24 15 Jesús a los judíos cuando veáis la abominación desoladora que profetizó Daniel cuando vean que el anticristo aquí ya son los tres años y medio de la primera parte de la tribulación cuando vean que el anticristo entra al templo y pone una estatua de él y violando blasfemando ya el nombre de los judíos y traicionando el pacto con los judíos en ese momento huyan a los montes y la mujer después que Dios vio esto huyó al desierto y que este lugar se llama Petra que está al sur de Jordania no sé cuántos de ustedes nos han acompañado cuando hemos ido a Israel pero Petra es una ciudad de Aladino y el país de las lámparas maravilloso o sea es una ciudad que es un sueño tú llegas a Petra y antes de llegar hay un camino pues como de aquí donde está esa bocina así nada más cabe una carreta con caballos y todo es empedrado todo es pura tierra y es como casi casi un kilómetro ahí te deja el camión y nos bajamos todos comenzamos a caminar y al llegar a Petra te quedas así ¿qué es esto? es una ciudad incrustada en los montes en las piedras llena de camellos me acuerdo que a nuestra hija Salén me estaban ofreciendo 25 camellos por ella siempre mi hija se acuerda de eso por eso se acaba de casar hace un mes y medio era la más chiquita que teníamos en la familia y llegó un árabe ¿verdad? y 25 camellos y le dije no, no, no y total que nos seguimos caminando es una está soñando en esa está en el desierto pero todo es impresionante las construcciones de Petra es un sueño que no sé ni cómo lo pudieron haber construido así y nos alcanza el árabe como los 5 minutos 40 camellos por tu hija le dije te dije que no por el amor de Dios y vamos a comer falta como 40 minutos y me estaban esperando afuera 500 camellos por tu hija le dije ni aunque me des un millón de camellos por mi hija te voy a dar nada pero es algo maravilloso pero esta es precisamente la profecía que está relacionada con Mateo 24 15 la mujer huyó al desierto donde Dios tiene preparado para ella que allí la sustenten por 1260 días vean esta profecía en Isaías 27 también Isaías 26 perdón Isaías 26 versículo 20 y 21 todo esto está hablando del mismo tiempo y del mismo pueblo de Israel Isaías 26 20 y 21 anda pueblo mío entra en tus aposentos cierra atrás de tus puertas escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación o sea la persecución del anticristo porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos aquí está hablando Isaías hace 2700 años lo que después 700 años después de Isaías escribió el apóstol Juan y en penúltimo lugar aquí mismo en Apocalipsis 12 regresamos que van a estar protegidos los judíos o un remanente de los judíos por 42 meses o tiempo y tiempo si la mitad de un tiempo o 1260 días y va a ser en ese tiempo ya estamos al final de la tribulación cuando hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni si halló lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña el cual engaña como termina la biblia que el mundo seguirá siendo engañado como actualmente ya no saben quien es el bueno quien es el malo quien es hombre quien es mujer si la vacuna es buena si la vacuna es mala si ese gobierno sea que el gobierno el mundo está en tinieblas está en un caos el mundo entero sumergido en una confusión una falsa de identidad impresionante el diablo hay un poder una energía satánica alrededor de los gobernantes y de las personas en el mundo que nos impide ver realmente cual es el camino que hay que seguir Jesús dijo el que me siga tendrá la luz de la vida la única luz no hay otra la única luz que hay en el mundo es esto segunda de Pedro tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos bien más que ahora más que en este tiempo a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha como la única luz que nos ha dejado Dios para que podamos realmente permanecer en la luz hasta que el día sea perfecto hasta la venida de Jesucristo tú te separas de este libro un día dos tres días ya como dijimos sin que te des cuenta vas a tomar malas decisiones vas a comprar un carro que no ibas a comprar a comprar una casa que no ibas a comprar una cosa que no ibas a comprar vas a dar un consejo equivocado a tu esposo o a tu hijo etcétera etcétera vas a comenzar a darte cuenta porque porque en esos tres días tú has considerado que no necesitas una guía que no necesitas estar en comunión con Dios día y noche le dice Dios a Josué de día y de noche te levantas en la palabra medítala guárdala escríbela en tu corazón y antes acostarte también señor pero yo nada más a las doce del día o que la canción de día y de noche dice la biblia pero yo nada más a las cinco de la tarde señor o de día y de noche que cabezón eres ahora hay una pregunta y no quiero que nadie levante la mano ¿cuántos de ustedes al levantarte y antes de acostarte tienes un tiempo con este libro ¿por qué dices que crees en la biblia y que tienes fe cuando no haces lo que Dios te manda? ¿qué es la fe? creer lo que Dios dice y la única forma de mostrarlo es que obedezco lo que dice pero si yo ni siquiera de día y noche pasan dos tres días y ni siquiera tengo contacto con la biblia y me llamo cristiano hermano sáqueme este espíritu y porque estoy desanimada y porque esto y volví a caer en el pecado y volví a caer en el alcohol y este tengo este problema y soy paranoico y tengo en la noche y me aparecen espíritus que me gritan que me van a matar y mi esposa mi matrimonio no ha funcionado ¿por qué? porque estamos lejos de Dios ¿qué fue lo que dijo Jesús Juan 15 5 separados de mí? cero no hay absolutamente nada que yo pueda hacer sin tener relación con Jesús y sin permitirle a Jesús tomar vivir dentro de mí entonces no es imposible que tu matrimonio funcione que tus estudios funcionen que tu trabajo funcione porque separados de él no podemos hacer nada ¿por qué no lo haces? porque no es cierto que crees no es verdad que crees porque si creyeras no obedecerías y quién es el que guarda mi voluntad y mis mandamientos el que me sigue hasta el final y cuando ustedes me sigan conocerán la verdad y la verdad los hará libres tenemos que más que nunca santos de Dios en este tiempo vivir cerca de Dios no se imaginan no tienen idea todos ustedes lo que se viene sobre el mundo las cosas no van a mejorar ni políticamente ni religiosamente ni filosóficamente ni científicamente ni en ninguna academia religiosa que puedan ustedes conocer o estudios que puedan ustedes conocer ninguna área de la vida va a funcionar el mundo está a la orilla de un abismo a punto de caer la humanidad está a punto de caer el ser humano ha fracasado como ser humano por sacar de la ecuación a Dios los únicos que van a sobrevivir los únicos que van a tener dirección los únicos que van a realmente a saber a no tener miedo hasta el fin son los que seguimos a Jesús y hasta que tú no entres y entiendas eso en tu cabecita y te arrepientas hoy mismo hoy mismo de tu vida que llevas tan superficial y tan carnal nunca podrás conocer la verdad y estas tinieblas que van a cubrir el mundo te desviarán de tu camino y del propósito por el cual fuimos creados te damos gracias Señor en esta tarde por tu palabra te damos gracias Señor por dejarnos esta luz maravillosa que se llama la Biblia a la cual hoy más que nunca haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un día oscuro hasta que el lucero de la mañana salga a nuestros corazones te damos gracias Señor porque nos has llamado a vivir cerca de ti a conocerte y saber que realmente nuestros corazones sean afirmados irreprensibles en santidad delante de ti hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos gracias porque nos has llamado para tener herencia entre los santificados para conocer la verdad y para que la verdad nos haga libres pedimos en oración que el amor de todos ustedes abunde más y más en todo conocimiento para que siempre aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Jesucristo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza solamente de nuestro Dios oramos que permanezcan firmes en la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el fin para que aprueben lo mejor y sean iluminados interiormente con su espíritu para conocer la altura y la profundidad la anchura del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento en este momento si hay algo en tu vida tú lo sabes porque en este momento el Espíritu Santo está actuando poderosamente en tu corazón alguna área en tu vida que has fallado con Dios arrepiéntete pídele perdón en este momento a Dios de tu adulterio fornicación robo deudas que no has pagado tu falta de generosidad tu avaricia con el dinero la forma como estás viviendo solamente para tus intereses y no has entendido que vivir para los demás es el secreto de la felicidad Jesús nunca vivió para el mismo sino para servirnos y dar su vida en nuestro lugar dile Señor te pido perdón por mi vida me arrepiento con todo mi corazón muéstrame en este instante todas esas áreas oscuras de mi vida esos cuartos en mi vida que no te he permitido entrar eso que yo creo que creía que eran secretos en mi vida tú los conoces y tú no puede haber secretos para ti tú conoces todas las cosas de mi vida no te puedo esconder nada escudriñame Dios con tu espíritu porque quiero vivir para ti una vida de santidad irreprensible hasta la venida de Jesús mi bendito salvador te pedimos Señor por Israel oramos por los líderes de Israel que les dé sabiduría para estos dilemas que están enfrentando te pedimos por el pueblo palestino que ha sido víctima de un grupo terrorista que los ha temorizado y usado como escudos como carne de cañón para justificar sus fechorías ante el mundo entero te pedimos por el presidente de Estados Unidos Joe Biden Señor dale sabiduría guárdalo Señor y que tomen decisiones que bendigan a tu pueblo te pedimos por cada nación del continente americano por los líderes mundiales que haya luz Señor que puedan ver realmente la realidad y volverse a ti con todo su corazón porque te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús Amén hola sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias!